Estamos en las instalaciones de explotación de la planta de pavimentar. El nombre mío es Horacio Ernesto Pérez Uribe. La explotación está más o menos a 40 metros de nivel de la superficie del terreno. De ahí tenemos que tener unas motobombas para hacer el bombeo, evacuar el agua para trabajar en seco el proceso de explotación de los materiales. Ya se cargan con una retroexcavadora en las volquetas o los equipos de explotación de minería, que son las dúmperes, y se llevan a las plantas de explotación. Se va haciendo el proceso a medida que vamos terminando en un punto. La idea es llegar al fondo de la explotación, que es donde ya encuentra uno, o arcillas o una roca madre. Todos son gravas combinadas que se separan en el proceso de trituración. Lo que se lleva ahora es una grava combinada con arena y otros materiales. Si usted necesita materiales para concreto, materiales para mezclas asfálticas o arena. Llega siempre así, pues, de la explotación. Dependiendo de los materiales que uno necesita, se hacen los procesos. Esas son las arenas lavadas, ya que las lava uno, que las separa. Allá se separa la arena, con esa agua. Aquí en este momento se está sacando un material que es especial para esos de las fábricas de tubería. Allá se separa la arena, con esa agua. La mezcla asfáltica tiene tres ingredientes básicos, que son triturado, dependiendo la clase de mezcla asfáltica que vaya a sacar. O se le echa agregado de tres cuartos, agregado de pulgada, dependiendo el tipo de mezcla que vayan a sacar. Arena lavada y arena triturada, que son muy diferentes, porque la arena triturada no sirve para los cementeros ni para los concreteros. Está la base granular que hay que mantenerla para que no se moje. La base granular, que es para hacer la estructura de las vías. Ya después, esos materiales de pulgada, las arenas trituradas y las arenas lavadas, se mezclan en la planta de asfalto. Acá en la planta de producción de mezclas asfálticas, está la tolva predosificadora de los diferentes tipos de material para producción de mezclas. La arena triturada se encuentra en esa tolva, el triturado y la arena lavada, las cuales por peso entran a una banda transportadora que lo lleva al tambor secador para ser mezclado y calentado los materiales. Ahí ya es como sale para la calle. Aquí se controla lo que es temperatura, según la mezcla. Este es el reloj de temperatura. Aquí son las dosificaciones, dosificaciones de las plantas. Porcentajes de materiales, arenas trituradas y arenas trituradas. En este momento está trabajando a 113 toneladas por hora. Pero ustedes dependen de la velocidad que la trabaje. Ella trabaja primera, segunda y tercera. Entonces, dependiendo de cómo estén los materiales trabajados. La velocidad over está a día. Y a una vez estén los materiales que lo sev despido su paz. Entonces, ¿humaniza el triturado llegar menos a lauchar. ¡Gracias! ¡Gracias!